Nuestro barco con su poderoso dracar en busca del conocimiento ya surca los mares del ignoto ya estamos aquí, pero atención, atención, uno de los más impresionantes túneles del tiempo lo hemos llamado, ocurrió fuera del estudio ayer y hoy, programas con más de 30 años vivieron sucesos fuera del entrañable y cálido estudio los micrófonos a la intemperie, en casas, en lugares y al parecer ocurrió lo extraño no menos extraño lo que nos llega desde Egipto una playa que conocemos bien, donde hemos buceado una playa que da cierto miedo, sobre todo por las especies que existen ahí varias amputaciones y de momento una muerte varios en estado gravísimo en Sharm el Sheikh, en Egipto bueno, pues era la conspiración, hasta dónde llega en Egipto hablan de un ataque del Mossad directamente en toda la prensa se reproduce con escualos, vamos a llamarlo teledirigidos o acondicionados un buceador hablado de un tiburón que tenía una especie de dispositivo ¿delirio o verdad? y no sólo eso, Santiago Camacho que de alguna forma, por la actualidad va a inaugurar una especie de sección o de dossier o de informe Wikileaks porque en Wikileaks están ya apareciendo, amigos historias que tienen que ver con el misterio ¿os acordáis de aquella muerte masiva de abejas? ¿os acordáis de la misteriosa espiral? que era como un bucle azulado en el cielo de Noruega ¿qué dice Wikileaks de todo esto? toda la información y mucho más aquí, esta noche ¡zarpamos! nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadena ser 1 y 14 minutos todos amigos, por favor, lo repito, muy atentos porque como la percepción extrasensorial es noticia nosotros queremos hacer ese experimento en ikergemenes.com ya, Carmen, creo que está disponible 5 cartas 5 cartas célebres las cartas cener pero una cosa muy importante que nadie se sienta discriminado, por favor porque aunque no dispongáis de un ordenador podéis hacer el experimento para ver si realmente habéis sentido algo vamos a intentar hacer una conexión o transmisión telepática en vivo y además sabiendo que somos tantos cientos de miles de amigos de nuevo, gracias, como siempre por esos datos impresionantes como sabemos que somos más que nunca según dicen los datos más que nunca en nuestra historia ¿por qué no aprovechar toda esa fuerza? e intentar transmitir las cartas cener eran 25 5 tipos distintos y para quien no lo sepa es muy sencillo signos muy reconocibles se pusieron en marcha vamos a decirlo así en los experimentos en la universidad de Duke hace ya 80 años un círculo una cruz unas ondas un cuadrado y una estrella y muchos de los experimentos de transmisión del pensamiento se han hecho con estos elementos círculo cruz ondas cuadrado estrella muy sencillos ¿cuál es nuestra idea? aquí todo el equipo va a haber un minuto en que dejaremos una especie de fondo musical muy suave y vamos a concentrarnos eligiendo ya lo hemos hecho una de estas cartas hemos dejado como acta notarial mi fotografía con el signo elegido lo tengo aquí ahora mismo y la hora exacta en la que nosotros decidimos elegir una de esas cartas y no otra vamos a transmitirlo y vosotros vais a poder con un solo clic es lo increíble de la tecnología elegir una de las 5 opciones lo más importante es que no vamos a ver como en otras encuestas cómo va la votación para no mediatizar a nadie solo cuando decidamos poner fin al experimento hacia las 2 al final de esta primera hora o al inicio de la segunda veremos si el sondeo si el resultado puramente estadístico y robotizado por una computadora tiene algo que ver con lo que hemos transmitido creo que como experimento no está nada mal ¿todo dispuesto? Carmen, buenas noches Buenas madrugadas Iker pues sí, ya está todo dispuesto en ikerhimenez.com se van a encontrar experimentos sí, en vivo en Milenio 3 concéntrate y elige una de las cartas ahí tenemos el círculo la cruz las ondas el cuadrado y la estrella tienen que votar por una Iker y después veremos si al final pues es la carta que nosotros hemos pensado pero también en su casa si no tienen acceso al ordenador pueden coger un papel y en el momento en el que nosotros nos concentremos aquí pensando en uno de esos elementos que hemos elegido a ver qué les viene a ellos a la cabeza que lo dibujen en un papel y lo dejen ahí tendrá algo de sentido todo esto es una idea un poco romántica como la del doctor Ryan o los doctores el doctor Zenner allí en Duke experimentando con sujetos para ver si ese viejo sueño del hombre transmitir el pensamiento o adelantarse incluso acontecimientos o tener presajes o premoniciones existe vamos a intentarlo azaro o algo más porque repito ha habido una gran noticia podéis intervenir porque además Guillermo León ha abierto todo tipo de... nosotros éramos reazos en un principio pero al final la nave del misterio y crejimenez.com nuestro programa ya está en Facebook también vamos a abrir líneas para que estéis informados de todo lo que hacemos en Twitter en la web en todo prácticamente luego daremos la agenda de posibilidades de contacto vías de contacto muy claras para vuestras opiniones pues los días de contacto del programa es siempre 27699 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes si nos escribís a través del teléfono móvil milenio3 con número arroba cadenaser.com y también www.cadenaser.com y muy importante esta noche sobre todo ikerjimenez.com para votar en esas cartas como empieza ya el mes de diciembre las navidades vamos a tener todo un mes de regalos regalo el libro de la nave del misterio el libro de milenio 3 tres ejemplares Iker y firmados por el equipo estamos todos y sobre todo permitidme amigos que presente al invitado de excepción que tiene a bien a veces pasarse por la nave del misterio radiofónica y televisiva y hay un gran eco porque es uno de los grandes estudiosos del cerebro en nuestro país un científico un auténtico sabio hay que decirlo así pero que sabe divulgarlo Manuel Martín Loeches director del área de neurociencia cognitiva Universidad Carlos III Universidad Complutense de Madrid Instituto Carlos III exactamente y Manuel ¿por qué hacemos esto? porque ha habido noticias recientísimas sobre psicólogos que han dicho que sus experimentos han tenido cierto efecto o han demostrado algún tipo de capacidad paranormal no exactamente quizá la telepatía pero algo que yo creo que a nivel de los que sabéis del cerebro es interesantísimo y que acaba de ocurrir bueno yo estoy la verdad bastante entusiasmado con estos experimentos que son nueve en un solo estudio y es que no solamente tiene implicaciones para lo que es la psicología o lo que es nuestro cerebro sino sobre todo también para la física los físicos van a tener muchas dificultades para explicar esto porque se trata de que el futuro está influyendo en el presente y el futuro sin que nadie sepa lo que va a ocurrir en ese futuro ¿cómo podemos explicar a tantas personas tantos cientos de miles de amigos que han escuchado hablar de transmisión del pensamiento de adelantarse acontecimientos de potencialidades del ser humano casi en titulares y desde el punto de vista repito de uno de los científicos de máximo prestigio en nuestro país de estudio del cerebro ¿cómo podemos explicarles qué es lo que ha pasado? ¿qué ha descubierto este hombre? ¿o por qué es importante lo que ahora este hombre ha sacado a la luz? es muy importante sobre todo porque desde el punto de vista estadístico que es lo que en la ciencia es digamos lo más robusto lo más importante se ha demostrado que hay un cierto efecto de lo que ocurre un cierto tiempo después unos minutos unos segundos incluso a veces bastantes minutos después en lo que la gente en lo que a la gente le pasa por la mente en este momento a la hora de seleccionar una serie de estímulos es como digo es un reto para la física porque supone que la flecha del tiempo no va en una sola dirección también va hacia atrás de manera que por poner un ejemplo en estos experimentos los sujetos responden y al cabo de unos segundos una máquina decide cuál sería la respuesta correcta pues esta decisión de la máquina influye en las respuestas que ya han dado los sujetos eso es bárbaro eso de verdad es impresionante no es que influya de una forma pues muy llamativa pero si tiene unos efectos sutiles que la estadística demuestra que están ahí y que son absolutamente inexplicables hoy por hoy por la ciencia ni por la física ni por la psicología bueno que alguien de tu prestigio diga esto Manuel a mí me me deja impresionado porque quiere decir que se ha dado un paso importante ahora hace nada hace unas semanas a nivel del conocimiento que teníamos de las potencialidades de nuestro cerebro yo creo que sí porque y de hecho yo pienso que estudios como este este estudio de hecho va a suponer una revolución dentro de la psicología porque da unas unas herramientas unas armas para estudiar estos fenómenos que en este caso no sería telepatía sino que estamos hablando de precognición o premonición es decir premonición entendida como la sensación de algo que va a ocurrir que todavía no ha ocurrido la precognición el saber exactamente que es lo que va a ocurrir con más concreción y en este caso es que se ha demostrado que existe algo de esto cuento por ejemplo uno de los experimentos uno de los más llamativos se les pone a las personas una serie de se les presentan unos estímulos unas palabras tienen que memorizarlos luego se les pide que recuerden todos los que puedan recuerdan una serie de estímulos pongamos que se le presentan 20 y recuerdan 10 por ejemplo bien pues al cabo de después de haber respondido las personas y haber decidido que 10 estímulos recuerdan los demás se han olvidado de ellos al cabo de ese tiempo la máquina saca al azar una serie de estímulos algunos de ellos son de los que se le han presentado antes y se le pide al sujeto que trabaje con ellos pues que los lea otra vez o incluso que los imagine además si se imaginan visualmente estos estímulos es mucho mejor bien pues esos estímulos que han visualizado se comprueba que muchos de ellos son los que mejor han recordado antes pero es que el recuerdo ha ocurrido antes es lo que quiero remarcar ha ocurrido antes de que ellos hayan trabajado con esos estímulos como una especie de adelantarse a lo que está por venir que es una es un viejo anhelo del ser humano vamos a hacer una cosa antes de presentar aunque no hace falta ninguna presentación nuestros compañeros Santiago y Javier que están muy atentos y han recogido noticias y tienen sus opiniones pero podemos escuchar al doctor Bem al doctor Deryl Bem que es el hombre que ha hecho este estudio revolucionario incluso explicándonos algunos de los experimentos que ahora mismo están llevando a cabo a ver qué opináis y luego por supuesto damos todos los códigos para el nuestro el que vamos a hacer aquí no tiene de precognición mucho o no lo sé pero desde luego de intento de transmitir el pensamiento que sería otro salto imposible otra barrera oficialmente imposible a día de hoy realmente antes de empezar el experimento tienes que tener a la persona en relax durante 15 minutos mediante rigurosos ejercicios terapéuticos tienes que tener a la persona concentrada en todos sus músculos sus pies y que se vaya relajando y que piense en todo su cuerpo relajando cada una de sus partes y entonces la sesión comienza en ella el receptor experimenta y en otra habitación el emisor está sentado frente a un monitor de televisión el ordenador tiene a su disposición unas 120 cintas de vídeo diferentes cada una como de un minuto de duración y este selecciona una de ellas después la imagen es mostrada al emisor quien no tiene nada más que verlo cuidadosamente lo ve unas 4 veces durante un periodo de media hora que es el tiempo que el experimento dura más o menos mientras tanto se supone que el receptor tiene que describir todas las imágenes y todos los pensamientos que llegan a su mente y todo ello se graba tras este tiempo el receptor se levanta se le quitan los auriculares que tenía puestos para aislarle y se le muestran 4 vídeos de los cuales uno de ellos es el principal que el emisor vio los otros 3 son vídeos que el emisor nunca ha visto entonces el receptor intenta clasificarlos en función de las imágenes que le han sido transmitidas durante la sesión Gansfel así tiene que puntuar cada uno de ellos en una escala de 100 es decir tiene que indicar el grado de similitud que los vídeos tienen con los pensamientos que llegaron a su mente durante el periodo Gansfel siempre hasta un máximo de 100 puntos lo hace con cada uno de los 4 vídeos por último se comprueba cuál es la cinta que ha conseguido la puntuación más alta o que ha terminado en el primer lugar estamos ya dentro de la órbita del misterio del cerebro Javier Sierra buenas noches muy buenas noches has seguido muy atento todos los experimentos del doctor Bem sorprende y además anima mucho escuchar a Manuel Martín lo eches pues entusiasmado y hablando de revolución y los que no sabemos nos quedamos así tú desde el punto de vista periodístico siguiendo otros muchos experimentos ¿qué opinas de lo que está ocurriendo? ¿es un salto tan importante? ¿esto se venía haciendo ya hace unos años y no se le ha dado el eco que merecía esta cuestión? bueno es un salto muy importante que el Journal of Personality and Social Psychology que es la publicación en la que se han publicado estos experimentos en un informe de 61 páginas es decir que no se trata de un trabajo menor ni colateral ni una noticia en una publicación científica de importancia sino un trabajo 61 páginas exacto un trabajo que ha pasado todos los controles hable de precognición porque es un término que siempre se ha asociado a lo paranormal a la evidencia en fin nos estamos enfrentando a cuestiones un poco anatemizadas por la ciencia nadie se puede adelantar al futuro antes nos decía Manuel Martín lo eches que esto rompe un poco la idea que tenemos casi física de la flecha del tiempo y es cierto estamos justo trabajando en ese tema pero fíjate lo que estamos enfrentando también tiene mucho que ver con un viejo anhelo de los parapsicólogos de esos psicólogos en principio que sobre todo a comienzos del siglo pasado del siglo XX lucharon mucho en ciertas universidades por hacer valer su voz y que fueron poco a poco arrinconados a departamentos de psicología cada vez más oscuros ellos hablaban de psicología paranormal o de psicología anormal para en fin ganarse cierto reconocimiento pero muchos de estos psicólogos por ejemplo el profesor Ryan en la universidad de Duke en Carolina del Norte pues fueron los que acuñaron ya términos que hoy no son familiares y que están dentro de este trabajo de este doctor de Darill Bem términos como precognición términos como parapsicología el término parapsicología lo acuña el profesor Ryan en la universidad de Duke o términos como percepción extrasensorial en sus siglas inglesas es ESP o PES en las españolas todos estos se acuñan en los años 30 es la época también en la que se publica un libro fascinante de un ingeniero aeronáutico llamado DUN que se llama An Experiment with Time un experimento con el tiempo que aquí tradujo la biblioteca de Jorge Luis Borges en su época nada menos y en ese libro se analizaban por ejemplo los sueños premonitorios y se trataba de establecer algo que este nuevo trabajo yo creo que en fin lo pone en un contexto científico mucho más riguroso y es hasta qué punto esos sueños premonitorios o esas experiencias premonitorias pueden afectar al comportamiento cotidiano de la gente ahí está la clave está el meollo de este asunto es decir como algo que tú has percibido que pertenece a tu futuro condiciona tu actuación en el presente ese es el kit de esta cuestión desde el punto de vista de la psicología y todo eso evidentemente es realmente fascinante pues vamos a abrir el debate de inmediato una cosa Carmen nos comunican muchísimos que ha habido aluvión pedimos tranquilidad incluso si es necesario ampliaremos hasta las 2 y cuarto o demás el experimento y el resultado no pasa nada amigos tenéis que estar muy atentos a lo que vamos a decir aquí pero la avalancha y que el Jiménez ha sido increíble esta saturación de las propias vías de contacto bueno si hay saturación y además hemos empezado todavía a pensar en esa carta que nosotros tenemos aquí encima de la mesa exactamente por lo tanto con lo cual que la gente tenga paciencia pero igual si deben entrar para ver las 5 cartas ya está motivando eso que estén tranquilos que se relajen y que empiecen a pensar en lo que nosotros les vamos a transmitir y entonces a lo largo de la hora podrán votar que tengan paciencia que seguro que en un determinado momento pueden acceder a la página y votar sin ningún problema que importante que importante lo que está diciendo Carmen para el experimento que se nos avecina porque toda la experimentación que se ha puesto en marcha ahora en este trabajo que hoy nos ha reunido para hablar de estas cuestiones pasa por el método Ganfeld que se ha mencionado y que el público no tiene por qué saber qué es yo tampoco lo sabía casi y en realidad es una técnica que se inventa o se diseña a principios de los años 70 es una técnica para inducir a un estado de hiperrelajación que consiste fundamentalmente en un aislamiento sensorial fuerte de la persona es decir que te ponen unos cascos como los que nosotros llevamos ahora aquí en el estudio 1 de la cadena SER donde escuchas ruido de estática y no puedes percibir ningún ruido de tu entorno en una habitación generalmente iluminada con luz roja como si fueran los antiguos laboratorios de revelado con algo sobre los ojos que te impida ver antiguamente eran pelotas de ping pong partidas por la mitad que te las ponían encima de las cuencas oculares para no tener ninguna percepción exterior y se estableció un protocolo que duraba media hora que es exactamente lo que nos contaba el doctor Deryl en este corte de audio que hemos escuchado que es lo que duran los experimentos en esa media hora hay un sujeto fuera de la habitación que es el emisor que se concentra en unas imágenes como nosotros haremos dentro de unos minutos para que esa concentración digamos que sirva para transmitir telepáticamente esa información al señor que está dentro de esa habitación completamente aislada y durante esa media hora el individuo el sujeto el que experimenta el que está dentro de la habitación ante un micrófono que está ahí colgado encima de él mientras él está tumbado en estado de absoluta relajación va contando todo lo que se le pasa por la cabeza cuando sale viene el momento del juicio digamos tiene que enfrentarse a esas imágenes que le han transmitido telepáticamente más otras muchas digamos a modo de cebo y seleccionarlas y seleccionarlas y establecerlas en un ranking y ahí es donde se establece donde se puede valorar porcentualmente incluso que grado de acierto ha tenido esa transmisión telepática o incluso que esto también se ha hecho porque hay variantes en los experimentos de Ganfeld si por ejemplo antes de sacar una determinada imagen antes aquí estaríamos hablando de la precognición el sujeto ya reacciona de alguna manera por ejemplo imágenes violentas o imágenes que provoquen mucho shock y que se produzca una reacción antes de ver las imágenes previa por ejemplo en el caso de estos experimentos del doctor Bem uno de los nueve que antes nos comentaba Manuel Martín Loeches tiene que ver con imágenes eróticas o de fuerte contenido erótico de tal manera que el sujeto antes de que esa imagen se levante o se transmita ya experimenta una reacción antes ante la imagen erótica que se le va a transmitir luego hay una precognición de esa información Santi tu opinión y ahora abrimos el debate y además con Manuel damos unas quizá directrices muy básicas para los que estéis dispuestos que ahora mismo deben ser miles y miles de personas y eso nos interesa para hacer nuestro experimento de telepatía Santi buenas noches buenas noches Iker pues mi opinión es que efectivamente estamos ante algo posiblemente histórico entre otras cosas porque de toda la experimentación entre comillas para psicológica que hemos tenido noticia desde luego he estado leyendo la impecabilidad del método científico aplicado es absoluta estamos hablando de algo que cumple cualquier parámetro impuesto por el escéptico más radical es un experimento replicable es un experimento controlado en condiciones absolutamente asépticas y la verdad es que los datos son estadísticamente incontestables no espectaculares pero desde luego significativos con lo cual estamos ante la realidad de un fenómeno aunque hay una cosa que le quería preguntar a Manuel porque como profano justo pues es lo único que no he terminado de entender el experimento se hace con generadores de sucesos aleatorios lo que me gustaría preguntarte es como saben los investigadores que estamos hablando de precognición y no de influencia que también sería asombroso de influencia mental sobre los generadores de sucesos aleatorios como por ejemplo que lo hemos hablado aquí muchas veces el famoso proyecto conciencia global que se basa precisamente en eso en como generadores de números aleatorios por la fuerza de la digamos energía mental de todo el planeta pueden verse alterados exactamente de hecho es una de las variables que el doctor Ben intenta descartar que no sea la influencia de la mente en el ordenador en el momento en que decide cuál es el estímulo que va a influir al pasado y entonces se utiliza al menos dos métodos el más sofisticado es la aplicación de unos algoritmos muy sofisticados que generan unos números al azar hay que tener en cuenta que muchos de estos experimentos son prácticamente dos posibles respuestas también muchas veces no es de un tipo u otro entonces las secuencias que generan al azar estos algoritmos luego además se comprueban si realmente son al azar porque hay azares yo eso tampoco entiendo mucho lo mío es el cerebro pero por lo que yo más o menos sé hay secuencias aleatorias que no son realmente aleatorias están como prescritas en el ordenador los ordenadores casi todos randomizan los números pero esa randomización está predestinada está prescrita en el ordenador esto lo que hace es generar una randomización completamente nueva estos algoritmos y luego además a su vez lleva el control de que esa randomización realmente es aleatoria es decir que no se han sucedido números que no se tenían que suceder etcétera etcétera hasta ahí llego no sabría decirte más vamos a hacer una cosa Manuel a la 1 y 36 minutos ponemos en marcha el experimento que va a ser muy breve unas indicaciones una concentración por nuestra parte y por la muestra también evidentemente porque esto es simplemente una prueba y luego debatimos sobre lo que está pasando y lo que significa todo esto pero así damos tiempo a nuestra audiencia a que puedan votar algunas indicaciones básicas Manuel para este experimento de transmisión comprobable por vías tecnológicas hemos elegido ya lo hemos hecho si no me equivoco hacia las 11 y pico de la noche que dará constancia luego con una fotografía con el reloj una de las cartas zener recordamos círculo cruz ondas cuadrado estrella yo tengo aquí la carta zener que hemos elegido y el público que está aquí puede verla perfectamente en este instante hay que intentar concentrarse algunos datos nadie sabe más que tú aquí Manuel de este tipo de experimentos o de cuestiones de la mente ¿alguna recomendación para los que están ahí afuera? hombre lo que sí que es cierto es que el doctor Deryl Bem lo que hacía es siempre en cada experimento como ha contado antes Javier es utilizar este método GANFEL alguna variante porque muchas veces era con estimulación visual para intentar inducir un estado de relajación a él le da mucha importancia a esto tampoco queda claro hasta qué punto influye pero el hecho de que lo haya lo haya utilizado seguramente tendrá algún efecto entonces lo hacía como la gente a la gente le presentaba estrellas una serie de estrellas que se movían con una música relajante y digamos que el estado relajado es el que facilitaría esta percepción del futuro que es lo que lo que nos ve lo que vemos es importante eliminar cualquier tipo de estrés o de nerviosismo o de otro contacto visual ahora mismo la tele o cualquier cuestión hay que tener en cuenta que dos variables muy importantes que ha encontrado una ya se ha mencionado que influye en estos experimentos es la emoción que transmiten estos estímulos un estímulo erótico por ejemplo o uno muy negativo son más fácilmente transmisibles el estímulo que tenemos que transmitir es como si fueran fuerzas muy primarias es lo de eros y tánatos porque son muy importantes para el ser humano y también otra variable que encontró pero esta no la podemos controlar es que los individuos que mejor percibían el futuro eran gente que tenían una alta puntuación en un test que lo que mide es la búsqueda de estímulo la búsqueda de novedades la gente que tiende a buscar novedades que tiende a estimularse además es un carácter de la personalidad que va muy asociada a muchas cosas gente que consume muchas cosas que busca ver el cine leer muchas cosas esa gente es más sensible que bueno porque luego además Santi tiene alguna noticia sobre personalidades muy concretas que luego va a ser sorprendente y facultad PES si pueden acostarse o recostarse mejor relajarse intentar vaciar la mente yo creo que será el objetivo de este previo estado de estar viendo cosas que no son concretas y esa es la cuestión bueno pues vamos a poner una música un fondo musical Noel Calero nuestro compañero Carlos Largo y Fermín Agustí que también han actuado en este proceso como notarios de lo que va a ocurrir sin trampa ni cartón ¿por qué? porque las posibilidades tecnológicas de hoy en día esto hacerlo hace 30 años en la radio no puede tener el mismo sentido porque ahora podemos saber lo que vosotros individualmente habéis votado convirtiéndola en una estadística de muchísimas personas importante también que los amigos que están escuchándonos ahora y están pendientes de votar en la página web de Iker Jiménez punto com que apaguen el ordenador exacto que se aparten un poco que se aparten y que piensen en lo que tienen que pensar exacto aquí lo que consiste es en que si estáis en casa que apaguéis las luces de vuestra habitación o que las atenuéis al máximo si tenéis esa posibilidad si podéis escuchar este programa a través de auriculares mucho mejor porque te aísla mucho mejor del entorno si podéis estar sobre un sofá o sobre una cama tendidos y relajados mejor ropa cómoda cuanto más cómoda mejor cuanto menos presión o aperturas muchísimo mejor descalzaos si podéis y si estáis cómodos en casa y estad atentos con los ojos cerrados hacemos por tanto la experiencia y dieron saludo Carmen de transmitir y por supuesto llegando muchísimas preguntas es un tema siempre el cerebro y la transmisión la potencialidad desconocida que llama la atención de todos tenemos aquí fíjate en la carta y habíamos pensado en un minuto más o menos estar concentrándonos en ella vamos a escuchar esta música calmada que nos permita dejar todo de lado y durante aproximadamente un minuto aquí no diremos nada se escuchará solo la música pensaremos en la carta que tienes justo ahí encima e intentaremos transmitírsela a nuestros oyentes a través del pensamiento les pido por favor a Noel a Carlos y a Fermín para mí es importante que hagamos todos juntos este experimento que nos concentremos en la figura que le demos en nuestra mente y Manuel hay una cuestión clásica de cerrar los ojos o no esto da igual es decir o no o es importante intentar cerrar los ojos para un experimento tan breve que quizá por eso pueda notar resultados como un minuto concentrándose para emitir esto lo importante quizá no sea no cerrar los ojos sino realmente no pensar en nada concreto que esté fuera externamente uno puede pensar en su interior es como activar lo que llaman en neurociencia el estado por defecto humano es decir activar ciertas salidas del cerebro que están ahí cuando no hacemos nada que bueno ese no hacer nada es estar en tu interior yo creo que eso es lo importante y eso lo puedes hacer con los ojos cerrados o abiertos perfecto lo intentamos 1 y 41 minutos van a ser la 1 y 42 minutos cuando esa luz rojiza punto a punto alcance la 1 y 42 minutos vamos a estar hasta ahí 43 si os parece amigos concentrados en esta carta en esta imagen comienza el experimento en vivo en milenio 3 8 personas estamos aquí a un lado y otro del cristal que divide la nave del misterio radiofónico y hemos pensado en esa imagen muy sencilla en ese símbolo sencillo que tal chicos yo bueno me parecía que iba a ser más difícil pero he logrado concentrarme en el signo que pronto pasa un minuto ha sido increíble exactamente la misma sensación si señor si señor la música creo que es idónea habéis pensado todos chicos noel carlos fermín nos hemos focalizado carmen también perfecto manuel sin problema bueno pues ahí está y ahora porque puede ser una reacción que transcurra durante unos minutos en muchos de los receptores y luego vayan a votar tranquilamente que han sentido que intuyen bien manuel sobre estos experimentos tan básicos como este que ahora estamos ejecutando con los medios de ayer o de hoy por ejemplo en España que es la gran incógnita que tenemos todos se ha evolucionado se ha llegado a alguna conclusión es la gran duda ¿no? el cerebro ha demostrado que algo de esto hay los científicos de verdad como tú interesados abiertos experimentadores ¿habéis logrado saber si hay indicios de esto? esa posibilidad la verdad es que en España yo no conozco a nadie que trabaje en este tema yo tampoco lo hago nos tenemos que fiar de lo que están haciendo fuera digamos también es verdad que hay muchos muchísimo más investigadores fuera de España y hay muchos medios también fuera de España en España no andamos tan bien y eso también hace que se varíen los tipos de investigaciones que se hacen fuera más que los que hacemos aquí dentro pero contigo por ejemplo Manuel en el aspecto de la neurociencia cognitiva que es otro mundo absolutamente maravilloso hemos visto que no es difícil intentar hacer ciertos experimentos no ciertamente no claro ¿por qué? hay ¿por qué esa reacción un poco en contra? da miedo meterse con estos temas bueno yo te puedo contar mi punto de vista particular perfecto la idea es también yo sigo siendo o he sido hasta estos experimentos bastante escéptico y también ese escepticismo como que te yo por lo que conozco es un tema nada más que me interesa mucho desde siempre entonces siempre se ha tenido la idea de que son experimentos poco replicables es decir alguna vez se ha encontrado algo pero no se ha podido replicar en este caso por ejemplo son nueve experimentos y ocho tienen resultados positivos eso ya está bastante bien y el autor además regala el software para quien quiera replicarlo que lo haga esto ya pone un cimiento bastante sólido que hasta ahora no había es decir personas pues como yo en mi caso particular pues ya me siento atraído y además avalado científicamente a la hora de hacer mi trabajo que ya no parto de la nada ya digamos hay unas bases sobre las cuales construir más cosas ahora yo ya sí me podría meter haciendo además estas cosas que son sencillas que no requieren mucha tecnología más que un ordenador y una persona adelante entonces claro nunca nos hemos atrevido a meternos en digamos en caminos que a lo mejor no llevaban a ninguna parte el riesgo está y como digo los medios siempre son escasos si no quieres tampoco consumirlos en caminos que a lo mejor no tienen salida pues es fuerte también escuchar a a Manuel Martín Loeches hablando con esta naturalidad pero también de la reticencia que había ante un mundo que puede ser tan apasionante esa reticencia quizá es lo que hace que no sepamos más ¿no? de estas potencialidades aunque parece que que en otros países sí que habían hecho cosas pero mala prensa o no se ha llegado ¿no? a quizá a lo que esperaban muchas de las personas que han dado su vida intentando investigar la transmisión de pensamiento la precognición por ejemplo bueno lo que ha ocurrido como decíamos un poco al principio del programa es que algunas universidades tanto europeas como norteamericanas se ocuparon mucho de estas cuestiones dentro de sus departamentos de psicología pero era como una mesa dentro del departamento en una esquina donde bueno se hacían pequeños experimentos algunos sí que tuvieron cierto eco en publicaciones científicas pero más a modo de noticias que de estudios por lo tanto no se terminaban de tomar muy en serio y sobre todo en el caso por ejemplo de los pioneros como el doctor Joseph Ryan que comentábamos antes de la Universidad de Carolina del Norte sus experimentos con las cartas CENER tanto de precognición como de telepatía pues fueron contestados al cabo de los años por otros que revisaron la información y que creyeron que se pecó de poco rigor por ejemplo en cosas como que las primeras cartas CENER se hacían en hojas de papel que podían ser traslúcidas y que la persona que estaba delante haciendo el experimento podía intuir viendo a la carta la forma geométrica que estaba detrás las estrellas las ondas en fin todo lo que hemos hablado antes así que tuvo que esperarse a imprimirla sobre un papel con un fondo opaco algo tan sencillo como eso para que esos experimentos tuvieran más rigor o por ejemplo lo que le ocurrió que esto también es una anécdota muy curiosa a Edgar Mitchell él era uno de los astronautas de la misión Apolo 14 y era un apasionado de estas cuestiones antes de su vuelo espacial de su vuelo a la luna en 1971 así que decide llevarse una baraja de cartas CENER este juego de 25 cartas 5 de cada una de los palos digamos de los dibujos que aparecen en ellas para que en determinada hora en el vuelo entre la luna y la tierra es decir ya de camino de regreso aprovechando uno de sus descansos que estaba perfectamente pautado él emitiera desde el espacio telepáticamente todo esto sin saberlo la NASA emitiera telepáticamente desde el espacio a un grupo de receptores en tierra para ver si la telepatía conocía frontera de distancia era una prueba de ese estilo ¿qué ocurrió? bueno pues ocurrió una cosa muy singular tenía que hacer 200 proyecciones es decir emitir 200 imágenes a la tierra durante ese viaje de regreso lo que ocurrió fue que se despistó tampoco es muy difícil de comprenderlo en un vuelo de esas características y con la complejidad técnica en fin de las misiones a la luna se despistó y se acordó una hora más tarde de que tenía que hacer esas emisiones así que cuando él empieza a hacer las emisiones de esas cartas a la tierra los receptores ya llevaban una hora recibiendo información qué curioso porque de ser un experimento de telepatía pasó a convertirse automáticamente en un experimento de precognición los receptores estaban recibiendo antes la información de que el propio Edgar Mitchell la enviara desde el espacio ¿cuál fue el resultado? eso es lo interesante de las 200 emisiones de cartas recibieron correctamente en tierra 51 ¿cuál era el umbral digamos que permitía el azar en eso? bueno pues el azar según el cómputo estadístico era que podían acertarse 40 de 200 tener un resultado de 51 de 200 hombre empezaba a ser significativo pero no era concluyente ni muchísimo menos Manuel por cierto en estos experimentos que según parece pueden ser un paso sólido hacia un mundo totalmente desconocido por parte de la ciencia ¿qué resultado te llama a ti más la atención de los diferentes experimentos del doctor BEM? bueno a mí todos ellos la verdad pero hay uno que además que me atrae mucho porque es un tema que yo trabajo y sobre el que escribo además ¿no? y es ¿cómo se puede influir la mente? son técnicas que utilizamos o que se utilizan en psicología desde hace mucho tiempo que se conocen pero además en este caso se puede influir la mente desde el futuro ¿no? entonces lo pongo como ejemplo uno de los experimentos de hecho va es el que más me llama la atención de que tú puedes hacer que la gente prefiera un objeto si le has presentado la fotografía o la imagen inconscientemente varias veces esto lo hace el doctor B para lo que es el control la gente efectivamente acaba prefiriendo esa imagen cuando luego se le presentan dos imágenes una de ellas es esa que él ha visto inconscientemente él no sabe que la ha visto pero prefiere la gente mayoritariamente esa imagen así generamos gustos generamos preferencias en este experimento que estoy comentando lo que hace es presentar esa imagen inconscientemente varias veces después de que la gente ha elegido la imagen y aún así han preferido esa imagen que luego se les va a inducir que prefieran a mí eso me fascinó Santi y abrimos seguimos todo esto es apasionante y seguro que hay muchos mensajes Carmen porque hay una cosa que choca directamente con la realidad si bien la ciencia no ha demostrado porque muchas personas yo creo que es también leyenda urbana creen que las facultades paranormales están demostradas científicamente mucha gente dice esto personas absolutamente normales y de buena fe oye se ha demostrado que la mente puede mover esta botella pero es que eso no se ha demostrado científicamente pero hay una especie de acervo popular que así lo mantiene hay que dejar claro que no es así pero por otro lado están la cantidad Manuel Santi Javier Carmen y lo hemos visto en cualquier circunstancia cuando uno va a cualquier sitio le cuentan cosas tal cantidad de gente que por ejemplo ha sentido un mal presagio una mala sensación que no sabe qué significa no ha cogido el vuelo y el vuelo ha tenido un problema tantas cosas que parece que en lo cotidiano o está a punto de sonar el teléfono y suena va a ser me voy a encontrar con no sé quién y te encuentras con él me acuerdo de no sé quién y te llama es decir ese tipo de cosas cotidianas son tan cotidianas tan populares tan universales que parece que hay algo ahí que no podemos medir pero que existe incluso en algún nivel Santi esto me sorprendía mucho me hablabas de que se ha filtrado casi el tipo de persona o tipología de personalidad más próxima a ser factible en él estos resultados positivos hay tipos de personas que parece que están más capacitados y no hablamos de mediums ni de evidentes no no de hecho hay dos ámbitos en los que al margen de la ciencia la parapsicología se ha tomado muy en serio y uno de ellos es el militar y el otro es el empresarial en el militar es curioso porque yo creo que el gran corpus de investigación parapsicológica que se da en los años 60 y 70 no está accesible para nosotros y la tienen los soviéticos y los norteamericanos durante la guerra fría curiosamente a raíz parece ser de algo fortuito que es que en la década de los 60 la revista ciencia vivida francesa mítica publica un artículo con una información no demasiado exacta sobre los famosos experimentos que al parecer luego parece ser que no fue así se llevaron a cabo en el submarino nuclear Nautilus sobre telepatía pero el KGB lee la revista y dice caramba que los norteamericanos están haciendo esto pues no nos vamos a quedar atrás y la unión soviética se lanza en bloque a una investigación muy ambiciosa de la cual lo único que sabemos es precisamente lo que hay en los informes desclasificados del espionaje norteamericano y aún así se habla de presupuestos importantes descubrimientos notables y líneas de investigación interesantes claro esos informes de espionaje llegan a los generales del pentágono y dicen nosotros no nos vamos a quedar atrás y empieza el programa de investigación parapsicológica norteamericana del cual sabemos un poco más que del soviético pero tampoco mucho más pero en el ámbito empresarial también se han llevado a cabo estudios de este tipo y me recordaba cuando preparábamos el programa Javier Sierra efectivamente que hay casos como el del multimillonario George Soros que tuvo una de las precogniciones más brutales de los últimos tiempos porque cuando no se veía en el horizonte absolutamente nada de la crisis financiera que estamos viviendo él lo predijo y mostró públicamente su alarma pero precisamente con esta pista de Javier pues he buceado un poquito y resulta que George Soros es un personaje que es precognitivo persi de hecho su hijo en una entrevista dice que su padre normalmente tiene este tipo de sensaciones y que además se le manifiestan físicamente porque le empieza a doler la espalda pero no a doler normalmente sino directamente a tener espasmos o sea unos espasmos musculares tremendos Bill Gates también dice que él se mueve mucho a raíz de intuiciones y entonces pues hubo un grupo de investigadores que cogieron hicieron un estudio interesantísimo porque cogieron como sujetos de estudio a un grupo de control de personas normales como tú como yo que nos dedicamos a cualquier otra cosa y al grupo experimental que serían consejeros delegados empresarios gente de negocios exitosa curiosamente también con experimentos muy difíciles de que sean de que se deba esa predicción a la inducción al razonamiento sino que tiene que ser algo que venga por una vía no hay otra forma de denominarlo paranormal pues estos personajes de gran éxito que tenían olfato para los negocios ese es el término efectivamente que es como que es la forma políticamente correcta de llamar a esta capacidad en ese mundo el eufemismo pues esas personas daban unas puntuaciones altísimas muy superiores a las del grupo de control con lo cual el olfato para los negocios es también una capacidad de precognición que curioso y entronca directamente con lo que tú decías de ciertas personalidades más proclives a recibir o emitir sí, sí, sí en este caso las personas que están esperando las novedades digamos esto es algo propio de la especie humana de los primates en realidad de estar buscando estímulos ser curiosos jugar con las cosas y demás pero aquellas personas que además destacan sobre la media en estar buscando novedades y estar buscando sensaciones fuertes son los más sensibles a estos fenómenos según esto hay que subrayar también que este fenómeno por ejemplo de la precognición que es un poco el que nos ocupa esta noche con estos experimentos que se están publicando en revistas científicas en estos días tiene que ver mucho con el instinto de supervivencia eso es lo que decía por ejemplo Rupert Sheldrake que es uno de los grandes investigadores de este asunto es decir que siempre se produce y él se atreve a aventurar que en un altísimo porcentaje por encima del 90% de los casos en cualquier persona porque estamos hablando de algo que ayuda a sobrevivir en un momento determinado por eso la mayoría de las precogniciones tienen que ver con sucesos luctuosos sueñas con una muerte o con un accidente o con algo que te está dando una señal de alarma contenidos fuertes como decíamos en un principio exacto para que tú evites digamos ese peligro y eso que parece tan teórico tan alejado en fin un poco tan de libro está muy vinculado a cosas de nuestra psicología cotidiana por ejemplo Rupert Sheldrake dice que entra dentro también de esa capacidad de percepción extrasensorial esa sensación que dicen haber experimentado entre el 75 y el 95% de la población es decir yo creo que en esta mesa todos de haberse sentido por ejemplo vigilado alguna vez tener la sensación de que alguien te mira por la espalda bueno pues esa sensación que tienes muchas veces y que te giras y efectivamente hay alguien en ese momento que te está mirando o alguien que quiere llamarte la atención eso por ejemplo los camareros no nos lo podrían decir mucho esa sensación tiene que ver con la PES con la percepción y a ver que ha sentido nuestro público Carmen a la vuelta vamos a ver también sus impresiones nos hemos centrado los aquí presentes en un signo de las célebres cartas CENER también en homenaje a los viejos parapsicólogos científicos y lo hemos transmitido el público de Milenio 3 cientos de miles de amigos y muchos miles participando en el experimento a ver que les ha llegado a la vuelta resultados y no esta interpretación de esos resultados la lógica puro azar pero ¿y si ocurre otra cosa? dos y siete minutos noche emocionante distinta diferente noche de experimento noche de comunicación son increíbles los datos que nos están llegando los números no sabemos porcentajes sabemos números de votos y una vez más amigos de verdad pues qué decir impresionante ¿cuál es la idea en titulares? a raíz de una serie de trabajos científicos que ponen un nuevo pie en un nuevo mundo que es la percepción extrasensorial que científicos españoles de gran prestigio como nuestro invitado en el estudio del cerebro pues toman a bien en el sentido de que ojalá hay una senda por la que transitar digamos que celebrando ese paso del doctor BEM en Estados Unidos hemos hablado quizá de la percepción extrasensorial más básica pero también más fácil de reproducir la que hemos sentido muchos transmisión del pensamiento oye resulta que ¿sabes que estaba pensando en eso? ¿cuántas veces nos ha ocurrido? oye mire he pensado ¿sabes que estaba yo pensando lo mismo? oye sabía que me ibas a llamar en fin mil cosas que vivimos de la forma más cotidiana cinco cartas cener todavía en ikerjimenez.com y van a estar durante al menos siete minutos más cinco cartas cinco símbolos perfectamente reconocibles círculo cruz ondas cuadrado y estrella cinco signos y nosotros durante un minuto a la una y cuarenta y tres minutos de esta noche ya del doce de diciembre del año dos mil diez histórico para nosotros hemos transmitido ocho personas aquí presentes nos hemos centrado en la imagen y hemos intentado transmitir Carmen datos que podemos decir no de resultados sino de participación pues por el momento Iker desde el momento en el que tú has dicho que empezaba el experimento desde ese minuto de concentración hay mil setecientos votos mil setecientas personas han votado desde la una y cuarenta y tres a las dos cero nueve esto también es para tenerlo muy en cuenta ¿qué nos dice esa cantidad? Manuel Martín Loeches amigo que es una muestra ya considerable es una muestra impresionante digamos por ejemplo uno de los uno de los valores importantes de los trabajos del doctor es que sus muestras también son muy grandes son de cientos de sujetos conseguir mil setecientos sujetos que es como lo llamamos a los que participan en los experimentos es una cosa impresionante es algo muy impresionante lo que salga de ahí digamos es muy robusto A ver si Manuel vamos a tener aquí una herramienta esta pantalla mágica en la que recibimos impulsos emocionales y opiniones de miles de personas diseminadas por nuestro país y por el resto del mundo porque a través de internet puede ser una herramienta que no teníamos tan prevista y que realmente quizá nos dé buenos resultados significativos por lo menos interesantes otra pregunta clave Manuel a estas horas de la noche a las dos y diez minutos a y cuarto terminamos el experimento a y cuarto damos a conocer los resultados sean cuales sean nosotros no sabemos que resultados van a salir ¿qué sería azar? ¿qué sería lo lógico? ¿lo esperable? si además está muy claro y precisamente es lo que da valor el tener tanta muestra tantos sujetos respondiendo cuanta más gente responda a una prueba de estas más se aproximan las cifras a lo que es el puro azar entonces el puro azar sería siendo cinco cartas un 20% exacto para cada una de ellas digamos tú coges una muestra de diez sujetos y te pueden salir unas cifras que bailan mucho en torno al 20% pero cuanta más muestra tengas cuanta más gente responda mucho más se aproximará a la cifra real que obtengamos al 20% si no hubiera nada en absoluto el puro azar sería 20% de respuestas para cada una de las cinco cartas que estamos utilizando carmen muchísimos amigos y amigas que escribiéndonos a las vías de contacto habituales aparte de hacer la votación concreta en la página web que también y eso es curioso lo han tenido clarísimo han recibido impacto no digamos las figuras nos lo comunican ellos sé que es esto y algunos incluso hablando de que tienen precogniciones que conviven con ello y como que les ha llegado la transmisión imagino que también la sugestión la emoción de un experimento influye sí no sólo eso sino personas que habían experimentado telepáticamente antes por ejemplo Asun nos decía que su hermana y ella jugaban de pequeñas a decirnos telepáticamente qué carta de la baraja española tenía la otra en la mano y debo decir que lo adivinábamos muchas veces conexión entre hermanas preguntaba yo creo que también entre familias suele haber más esa conexión o entre personas que están muy cerca matrimonios que llevan muchos años sí ciertamente lo que pasa es que como ocurre con muchas de estas cosas suelen ser anecdóticos estos datos es decir lo cuentan particulares lo cuentan personas y no están hechos en el ámbito de un experimento científico pero eso no quiere decir que no se pueda hacer Daniel desde San Francisco nos decía me acuerdo de un experimento que hice de una foto en un sobre y debíamos escribir lo que veíamos yo escribí París y Las Vegas la foto era la Torre Eiffel en las dos ciudades hay una Torre Eiffel el experimento de la foto lo hicimos en una clase de psicología transpersonal fue muy interesante Miquel Mariño de Mondarín nos decía ya sé que carta vais a escoger antes de que la hayáis escogido es la línea ondulada tengo esa habilidad desde chico me gustaría hablar de mi experiencia en vuestro programa pues bueno mejor no digamos ningún tipo de signo mejor no digamos nada porque no queremos tampoco influenciar porque ahora quizá al escuchar eso es imposible influir porque no tenemos ni siquiera nosotros los datos de la gente que ha votado pero que personas que voten ahora crean que sea una otra la que se ha mencionado bueno pues volvemos a repetir las cartas exactamente que son círculo círculo, cruz, ondas, cuadrado y estrella y estrella ¿qué esperáis? Santiago Camacho Javier Sierra bueno yo espero con expectación los resultados porque estamos hablando de una muestra que crece y crece efectivamente cuantas más personas participen en esta experiencia a través de este método directo que además conviene decir se ha abierto justo para votar en el momento que nosotros nos hemos concentrado antes no era posible votar y se va a cerrar justo ahora en dos minutos pues cuanta más gente vote más nos alejaremos del puro azar y más nos aproximaremos bueno a una experiencia que si bien no puede tener característica de científica por estar hecha en un medio de comunicación y no controlado con los parámetros de los experimentos del doctor Bem pero sí que por lo menos va a tener yo creo que un punto significativo aunque bien hay una cosa a destacar mucha gente de la que escucha este programa ya está predispuesta hacia este tipo de cuestiones y se ha demostrado en muchos experimentos de este tipo que la predisposición positiva a creer en fenómenos paranormales favorece la aparición o la presencia de este tipo de resultados una cosa más Carmen mensajes de todo tipo que hablan de cada una de las cartas es decir que todas las cartas y todas las señales han sido mencionadas como que ha pasado con el círculo con la cruz con la onda con el cuadrado y con la estrella que muchísima gente vamos sentía que era eso han mencionado todas todas las cartas no han dejado ni una y además en los mensajes que nos hacían llegar en un porcentaje muy parecido Iker bueno pues ya está estamos en este instante Carlos Largo acaba de hacer un gesto dos y cuarto se publican los resultados Carmen en todo tuyo vamos a hacer ese informe tiempo real todos muy atentos amigos y a ver que nos encontramos me tienen que dar los datos Iker porque en estos momentos la página claro todo el mundo quiere saber los resultados y está completamente saturada es increíble fijaos el curioso Santi la página en el ordenador conectado a la serie acaba de pum prácticamente estallar ahora vuelve vamos a ver vamos a ver vuelve pero todavía no podemos saber los resultados no podemos pinchar las cartas esto es tensión pura y dura vamos me dice Fermín con una voz angustiada desde el otro lado están recopilando los datos mensaje mensaje a Guillermo León date prisa ahora mismo todo el mundo pendiente de una casa en Sevilla en la maravillosa zona del Aljarafe porque computación terminada vamos a ver resultados cinco cartas porcentajes concretos está la cantidad de gente entrando hombre hay un aspecto muy positivo Manuel que es la cantidad de personas increíbles que están dispuestas a participar vamos a escuchar experimentos si en vivo en milenio 3 se han concentrado han elegido una carta te voy a dar los porcentajes círculo 21,6% cruz 14,9% líneas onduladas 30,8% cuadrado 14,8% y estrella 17,9% en total han sido 1941 respuestas o sea casi 2.000 votos y finalmente la onda es decir la señal ondulada justo la que está en medio de la imagen en medio de todas las cartas la que este amigo escribía decía que había visto perfectamente en su precognición que tiene un 30,8% que es mucho 38,8% en segundo lugar estaría el círculo 21,6% tercer lugar cruz 14,9% estrella no cuadrado 14,8% y estrella iría antes 17,9% bueno pues ahora mismo también línea, círculo y estrella serían las tres primeras ahora mismo podemos ver vamos a ver si Guillermo sube el documento hay una imagen como acta notarial en la cual yo señalo la carta que tengo aquí y que tú puedes decir Carmen que carta era pues el círculo el círculo el círculo y podrán ver en ikergimenez.com como había sido la fotografía realizada debajo de uno de los relojes digitales que no se pueden alterar de la cadena SER y justo tú con el círculo encima y señalándolo bueno pues interesantísimo desde luego no ha ganado clarísimo queda la carta que hemos transmitido pero esto como los resultados electorales Manuel Santi Javier Carmen que opináis yo pienso que no están mal los resultados no lo conozco pero en la imagen que se presentaba en la página web el círculo en que posición estaba el primero el primero y más lateral hacia la izquierda exacto exacto bien bien claro la que ha ganado es la que está en el centro fíjate yo he pensado lo mismo Manuel claro he pensado lo mismo para haber controlado bien el experimento a cada sujeto a cada participante se le tenía que haber puesto aleatoriamente la posición de las cinco cartas porque lo que han hecho han sido la atención se focaliza en el centro y es la que parece que ha ganado más de hecho la que más ha ganado pero curiosamente estando en el extremo ha sacado un 21% que está muy bien 21,6 y que está en segunda posición por encima del margen del azar todas las otras han quedado muy por encima de las otras el otro extremo el otro extremo cual era la estrella y que puntuación la última la estrella no 17,9 sería la tercera tercera 17,9 pues haber sacado un 21,6% es bastante significativo es muy importante eso es una muestra evidentemente Manuel de esto sabe bastante de la cuestión cerebral de focalizar la atención y fuera claro es nuestro primer experimento en vivo fíjate que ha salido la cuestión yo he dicho estoy seguro que es como en el supermercado tú vas a focalizar te da como cosa decir voy a votar por esta que está justo al margen y nosotros bueno para el próximo experimento tendremos otra clave más gracias a Manuel que es habrá que distribuirlo de una forma aleatoria pero así lo hemos hecho y variándolas cada 5 minutos cambiarlas claro es una buena idea para volver a hacerlo pero fíjate yo creo que la gente el porcentaje es curiosísimo la gente aparte de Iker no sé si se ha concentrado o primero ha tenido la intuición de que nosotros íbamos a elegir las ondas porque muchos nos los comunicaban las ondas a través de la radio las ondas que emite la radio y muchos nos los hacían llegar a través de sus mensajes ahí han interpretado en vez de simplemente ser libres y pensar claro nos hacían llegar también los círculos por las bolas de navidad por las fechas en las que estamos y también las estrellas por las fechas en las que estamos con lo cual la gente antes de intentar pensar en lo que nosotros lo estábamos emitiendo ya tenía preconcebido que íbamos a hablar de algo que tiene que ver con las fechas o con la propia radio es que hay mucho de inconsciente en nuestro comportamiento muchísimo yo diría que el 80-90% de nuestro comportamiento lo decidimos y lo hacemos de forma inconsciente y cosas como esta las ondas de la radio la radio asociarlo a las ondas lo hace nuestro inconsciente y decide que son las ondas como intuición prioritaria al margen de otras cosas pero fíjate que interesante Manuel fijaos porque yo estoy pensando ahora la capacidad que nos permite este primer paso que hemos dado hoy simplemente en trazar un experimento y que en apenas 17 en apenas 25 minutos 2000 personas han votado que se dice pronto y que podemos experimentar incluso un día Manuel hablando de ese ese mundo también un poco tabú interesantísimo modelo subliminal con imágenes es decir que la web ya está la foto me la estás marcando la web puede servirnos como ese epicentro de misiones interesantísimo para experimentar con el cerebro y que y que es un primer paso sorprendente primero porque yo no esperaba que el círculo fuese en segundo vamos si sale el primero es que yo creo que la gente no lo iba a creer o sea si nosotros transmitimos el círculo y la gente el público claro pero dice bueno es que es difícil de creer pero yo pienso al mismo tiempo que es interesantísimo segunda figura más elegida estaba más al margen no en la posición más favorable para la focalización de la visión y sin embargo ahí ha estado por otro lado si aprendemos a transmitir o haciendo no un minuto sino una relajación previa avisando que esto va a ocurrir con una fecha de antelación para que todo el mundo esté preparado caramba lo que puede empezar a surgir bueno y en este caso además tan importantes son los receptores en este caso nuestros oyentes como los emisores es decir la gente que está enviando esa señal vale aquí somos 8 personas en estos momentos en este estudio podría ser que uno o dos entre nosotros tengamos una capacidad extraordinaria de emisión no creo que seamos los 8 pero bueno quiero decir que también es plan de que nos demos nuestro propio aplauso porque creo que ahí hemos hecho un buen trabajo ¿no? Santi tu opinión amigo pues la verdad es que muy contento porque cualquier cosa que se saliese de la media estadística a mí me parecía que era muy significativo no solamente se sale sino que se sale con diferencia las tres opciones siguientes están muy por debajo de esa media estadística y también la curiosidad de que las dos formas las dos formas que han ganado por decirlo de alguna manera son precisamente las dos únicas formas curvas que hay en la baraja Fener que también si la forma de emitirlo o de recibirlo era muy visual si era intentando visualizar pues a lo mejor de esas curvas en movimiento se nos han hecho ondas ¿quién sabe? de verdad que interesante yo no sé el público Carmen lo que ahora iremos recibiendo toda la información dos aplausos en mi opinión bueno para el trabajo que ha hecho el equipo con Fermín y con Carlos que han estado coordinando con Guillermo León que quiero mandarle una vez más a nuestro querido amigo un enorme abrazo porque ha dispuesto todo como primer paso como oportunidad para hacer cosas para utilizar la radio de forma dinámica con todos vosotros que estáis ahí en una inmensa aula de experimentos ¿eh Manuel? dos mil personas dando su voto e interviniendo y yo creo que tiene que quedar muy claro el enorme esfuerzo que han hecho y que nos ha dejado pues sorprendido porque ahí están los datos ¿sorpresa también en el público o no? pues sí algunos sorpresa y otros dicen que no tienen ninguna capacidad extrasensorial porque han visto un cuadrado como una casa que veían esquinas por todas partes y no veían ninguna figura redonda otros en cambio han acertado David nos decía por ejemplo que lo que ha dicho Javier sobre los camareros no puede ser más cierto siempre tenía problemas para conseguir que me atiendan en bares llenos ya que no me gusta ni gritar ni hacer aspavientos hace unos 15 años leí que la forma más simple de que un camarero te vea es mirarlo fijamente desde entonces lo llevo poniendo en uso y consigo que los camareros me atiendan sin gritar ni gesticular no sé si se tratará de percepción extrasensorial o de otra cosa pero me resulta asombrosamente efectivo por no decir útil a lo mejor es lo que en la India recibe el nombre de Darshan que es el poder de la mirada oye que bonito nombre desde el punto de vista de la neurociencia está muy demostrado que la mirada tiene un poder muy importante y vuelve a ser una vez más uno de estos comportamientos inconscientes la mirada de las personas nos manifiesta muchas emociones muchas expresiones y nos condiciona nuestro comportamiento la mirada de otras personas y todo esto de forma inconsciente y se me está ocurriendo aprovecho que tengo el turno para mencionar un posible buen control para este experimento que hemos hecho hoy para antiescépticos que es intentar una transmisión sin transmitir nada y sin que los oyentes sepan nada hacer dos transmisiones en un programa aparte de presentar el orden al azar y tal y que la gente no sepa en cual de las dos situaciones se ha transmitido en una se transmita y en otra no a ver que resultados salen yo creo que hay aquí unas posibilidades enormes que simplemente hemos hollado un poco lo que la tecnología nos permite y que pueda haber sorpresas futuras Manuel si te parece lo que podemos hacer es diseñar un protocolo de experimentos realizar algunos de estos experimentos en este nuevo año que entra porque por ejemplo el asunto de la publicidad subliminal o los mensajes subliminales creo que cobran otra dimensión con la oportunidad de hacerlo visible de hacerlo tangible y de experimentar nosotros también no utilizando por supuesto como cobayas ni muchísimo menos si ya nos conocéis sino para oye arrojar algo de luz en estos mundos que por desgracia siempre están entre tinieblas a pesar de que todos sabemos que algo debe haber fíjate Iker hay una cosa que quiero resaltar porque hay gente que ha tenido aparte de la visión de una de las cartas haya acertado o no experiencias experiencias en ese minuto por ejemplo Sheila nos decía os juro que cuando ha empezado el minuto os he notado a todos como una manta fresca sobre mí estaba tendida en mi cama Isaac nos decía que no sé si ha sido su gestión pero juro que durante el minuto me han temblado los párpados tres veces y he sentido la misma adrenalina que cayendo desde una atracción de feria el corazón acelerado Oscar no sé si habré acertado o no pero he notado como algo me llenaba por dentro y me han entrado ganas de llorar he pensado en una espiral continua todo el minuto mientras la sensación crecía para la gente ha sido un minuto más rápido de su vida coincide en lo que hemos vivido aquí nos lo decía también Raúl Márquez y han visto incluso Marcos de León nos decía que él ha visionado con los ojos cerrados a una niña abriendo unas cortinas por lo que con sus brazos extendiéndose se me ha semejado mucho a una cruz y coincido con Javier el minuto se me ha hecho increíblemente corto bueno pues un primer experimento la radio viva esto es Milenio 3 Manuel vamos a por cierto tú que conoces tantas cuevas y te gusta como a mí la prehistoria hemos hablado mucho de esa maravillosa cueva de los Casares con individuos con gran cráneo que tenían que tener muchos pensamientos pero tú conoces la cueva de Titulcia por ejemplo sí estaba en ella la cueva de la luna amigo la cueva de la luna yo te invito si quieres no quiero abusar mucho de ti pero vamos a hacer un túnel del tiempo con momentos impresionantes vividos fuera del estudio de radio uno de ellos es un experimento tiene algo de neurociencia también en el sentido de privir el cerebro casi porque un viejo programa de radio en estos mismos micrófonos casi experimentó con una persona en aislamiento total que curioso dentro de la cueva de la luna y pasaron cosas pasaron cosas Manuel te mando te mandamos todos un grandísimo abrazo igualmente de verdad hagamos más experimentos aprendamos más cosas y gracias por tu ejemplo desde la pura y dura ciencia con esa apertura de miras y ese interés por el conocimiento que eso no lo tiene todo el mundo gracias la plataforma que pones a nuestra disposición me parece que es una oportunidad que no podemos desperdiciar o sea que tomo nota oye Manuel 2011 experimentemos será nuestro año seguro gracias Manuel como siempre Milenio 3 con Iker Jiménez líder en la madrugada del sábado al domingo 750.000 oyentes Cadena Ser un equipo pase lo que pase alternativa 3 era un episodio más un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba informe científico medianoche en que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanos esta noche mágica la cruz del diablo de Gustavo López Oveque el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico concretamente esta cuchara que tengo en la mano ha sido que es nueva totalmente exactamente a las 2 y media de la madrugada otra aventura estáis todos ahí ¿verdad? 2.000 amigos han votado en apenas 25 minutos y esto hace que sintamos un enorme orgullo somos como un aula de buscadores ¿verdad? un aula de personas que intentan encontrar cosas respuestas es un honor estar no de profesores que somos todo lo contrario que da profesores pero enarbolando un poco esa gran comunidad de personas de todos los ámbitos y lugares que no se conforman con lo cotidiano Diego Marañón desde San Vicente de la Barquera buenas noches hola Iker buenas noches yo elegí círculo ha tenido que preguntar lo sabía lo sabía de verdad que es un experimento que nos abre posibilidades infinitas y bueno tratándolo pues con uno de los grandes si no el gran experto en neurociencia cognitiva de este país del entorno del laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid y yo creo que claro que bueno pues le da esto un peso ¿no? ojalá descubramos más cosas lo que ahora vamos a descubrir es algo que nos tiene aquí emocionados a todos atentos a los sonidos hay que pedir disculpas porque ha rescatado algunos sonidos que evidentemente ahora no hay que transmitir sino afinar muy bien el oído ¿verdad Diego? claro 30 años nada menos tienen algunos de ellos hoy Iker se trata de recuperar momentos de radio fuera del estudio de radio instantes que se desarrollan lejos de salas insonorizadas como la que estáis vosotros ahora lejos de sofisticados equipos sin técnicos narrando en vivo lo que se ve fotografiando un entorno en busca de lo insólito y esto es algo que por las dificultades técnicas que conlleva evidentemente no sucede todos los días pero lo que es cierto es que cuando sucede y sobre todo cuando sucede en programas de misterio como Milenio 3 se crea una atmósfera especial y a veces solo a veces hay sorpresas es difícil encontrarse con esas sorpresas es difícil incluso bucear para rescatarlas pero ha habido alguna pesca interesante un día hablaremos por ejemplo de las alertas ovni me adelanto ya a las cuestiones que los amigos pueden preguntarnos por qué no están a lo sucedido en muchos programas de Milenio por ejemplo pero nos vamos Santi Javier preparados para el viaje estamos deseosos repetimos vías por si acaso rapidísimo Carmen porque puede haber gente que recuerde momentos interesantes 27699 palabra clave Milenio espacio vuestros mensajes www.cadenacer.com y milenio3 con número arroba cadenacer.com ya sabéis además que somos los papá noel del misterio y que sorteamos tres ejemplares de Milenio 3 el libro de esta nave nos marchamos a 30 años atrás Diego el mítico y hoy muy homenajeado medianoche sí señor el mítico y recurrente medianoche porque uno se da cuenta cuando lleva varias semanas buceando en este tipo de cosas que casi todo vamos a decir casi casi todo lo hizo Alés antes es muy curioso fue un pionero en un montón de cosas como estas que vamos a escuchar bueno cueva de la luna hay que hacer casi una guía de interpretación del siguiente documento y te vas a sorprender con lo que tiene Javier Sierra que no puede ser de otra forma ha venido con un documento sobre esto que vamos a contar que tiene estas imágenes bueno el asunto es que hay un experimento pero un experimento bizarro vamos a decirlo así Diego sí yo creo que a lo mejor hay que poner un poco en antecedentes a todos los oyentes rápidamente en cuestión de segundos sobre qué es esto de la cueva de la luna habrá muchos que lo estén escuchando hoy por primera vez bueno a 35 kilómetros de Madrid se encuentra la localidad de Titulcia un lugar en el que en 1952 dos hermanos agricultores se encontraron con una especie de construcción arquitectónica que cambió la vida sobre todo de uno de ellos se me ha ido el nombre Armando Rico Armando Rico sí señor exactamente bueno la cueva de la luna que es como se llama fue construida por orden del cardenal Cisneros tras una serie de visiones de signos luminosos en el cielo y básicamente se trata de una serie de galerías en forma de cruz y una gran cúpula con grabados en las paredes alguna gente lo relaciona con los templarios y bueno con una serie de misterios escondidos Antonio José Ález el 13 de octubre del 81 propuso en el programa Medianoche un experimento un experimento que no iba a hacer él sino un voluntario ese voluntario se llamaba José Santa María y el reto era hacer pasar a José Santa María 24 horas a solas a oscuras en el interior de la cueva el propósito de este experimento era según Alés encontrar el verdadero yo la esencia volver atrás y recuperar la esencia única de esa persona como digo el reto estaba propuesto para durar 24 horas el primer documento que tenemos son los instantes previos a que Antonio José Ález y el equipo de Medianoche corriera la puerta de la cueva de la luna y dejase dentro a José Santa María vamos a escucharlo Diego Noel gradúa bien el sonido porque verás que es muy complejo tú verás a qué nivel debe estar porque es difícil de escuchar pero merece mucho la pena actualmente te han dicho cosas te han gozado cosas respecto a la cueva nosotros te pedimos ahora que te olvides de todas las historias que te han contado y que simplemente te olvides de vivir una experiencia humana muchas cosas pueden huir dentro de la cueva la mayoría de las que ocurran sin duda ninguna pueden estar motivadas por tu mente tú sabes que los fantasmas los crea la mente generalmente me parece muy bien que todo el mundo te haya hablado te haya contado cosas pero naturalmente aquí no debe ocurrir nada no tiene por qué ocurrir nada sin embargo en tu interior sí pueden ocurrir cosas a mí se me ocurre como gran experiencia que es lo que en definitiva buscamos tienes la ocasión durante estas 24 horas que tú vas a intentar estar aquí dentro de buscarte a sí mismo y tal vez de encontrar pues no sé en un camino tal vez de encontrar una serie de ideas que tenías tarditas no te utilizamos como conejillo de indias creo que quiero que sieres muy claro que tú tengas la tranquilidad de que bueno lo mejor yo haber quedado yo pero yo debo estar fuera contándolo y organizándolo entonces buscamos hombres para que los demás pues se den cuenta que no tratamos de ser líderes de ningún movimiento ni de nada sino simplemente de comunicar estas inquietudes que el programa siempre llega a comunicarse con los demás entonces enhorabuena y te deseamos de todo corazón que sea una experiencia interesante y bueno que ya nos sigas contando poco a poco hacíamos una conexión con la cueva de la luna en aquel momento creo que era Francisco Contreras el reportero y volvía a sonar todo el entorno de la cueva de la luna con su enigma con su misterio y con su polémica hay incluso algún momento Javier fotografiado de este evento y aquí aportas tú los documentos una antiquísima revista que hace de notario como hemos hecho nosotros hoy con el experimento del instante de meterse en la cueva de la luna sí porque aunque estamos en la radio y hablamos de documentos sonoros también nos preocupan y nos ocupan los documentos impresos y un día habría que hacer un túnel del tiempo de papel para adentrarnos en publicaciones en libros en documentos en boletines que se han olvidado un poco que han quedado ahí como en el registro acásico perdidos una de esas revistas se llamaba Supermente en España se publicó durante un periodo de tiempo corto la dirigió Enrique de Vicente que actualmente dirige otra publicación del género año cero pero era un poco la adaptación española de una revista de idéntico nombre que publicaba una mítica editorial que conoces perfectamente que es editorial Posada de México y la dirigía allí Ariel Rosales bueno pues en las páginas de la Supermente española se publicaba en las mismas fechas en las que se hacía este experimento un artículo sobre la cueva de la luna en la que se veían imágenes impagables de Antonio José Alés sus gafas de pasta grandes sus camisas llamativas y un micrófono de esta casa en frente de Armando Rico y del personaje que iba a pasar ahí esas 24 horas a solas en los laberintos de esa cueva de esa estructura y la verdad que llama la atención llama poderosísimamente la atención escuchar este sonido y ver esas imágenes y escucharlas ahora con otro sentido imaginando el marco temporal donde ocurren porque el final es como como extraño Diego de este experimento un experimento truncado podemos decir ¿no? si como habíamos dicho el propósito era durar 24 horas dentro pero quien sabe si a lo mejor sugestionado por el juego de luces y sombras de los pasillos de la cueva de la luna José Santa María solamente aguantó 15 horas que ya es bastante Antonio José Alés lo contaba a las pocas horas en el estudio de la cadena SER pero curiosamente ni siquiera después de esas horas podía tener a José Santa María estaba descansando porque había sido literalmente casi rescatado por el equipo de medianoche en un estado podríamos decir que deplorable de agotamiento lamentable se habla de llorando descompuesto escuchemos pasaron 15 horas y tras encontrarse a sí mismo en los pasillos tenebrosos de la Cobra una lucha absolutamente dramática le recogimos venía muy mal muy cansado prácticamente agotado lleno de humedad olía el todo humedad y caían lágrimas en sus ojos seguramente porque creía que había fracasado no tuvimos valor de entrevistarle en ese momento nos invitamos a abrazarle y a ayudarle a subir la empinada aunque corta cuesta que conduce desde la Cobra de la Luna a la superficie le dimos un gas y nos olvidamos de micrófonos y maestrafones una vez casi lo habéis escuchado compadeciendo a este individuo que aparece en tan solo 15 horas que no es para estar así de destrozado ¿no? espera, espera que yo creo que bastante aguantó el voluntario porque yo de todas las imágenes que he visto de experimentación parapsicológica curiosamente una de las que más imborrables tengo en la memoria es de un experimento que se llevó a cabo en las catacumbas de Edimburgo allí se dejó haciendo exactamente el mismo experimento que en la Cueva de la Luna a una alumna de la Universidad de Edimburgo que además fue escogida por su absoluto desapego su absoluto escepticismo la persona más racional que pudieron encontrar y que se prestase al experimento para que se quedase allí una noche con el añadido tecnológico de que la acompañaba una cámara con eyeshot y se podía ver perfectamente cómo avanzaba y cuáles eran las experiencias en tiempo real de esa chica la chica apenas llegó no llegó a las dos horas y ese vídeo de ese tiempo se va viendo un deterioro velocísimo en el cual esa persona racional que al principio hace bromas que al principio tiene un humor excelente va cayendo primero en una depresión y luego ya siente que algo la acompaña se siente aterrorizada llora y finalmente grita que la rescaten con lo cual 15 horas en un sitio que yo creo que lo conocemos todos los que estamos aquí que no es precisamente acogedor en ese sentido pues el voluntario fue un verdadero valiente a mi entender y sabemos algo Diego la segunda parte del misterio es que le pasó ese hombre Alés volvió a hablar Santa María apareció en algún lugar yo he estado investigando y el único audio donde aparece José Santa María es en este quiero decir no hay audios posteriores contando su testimonio o explicando Antonio José Ález que es lo que le ocurrió desde luego yo si los hay no los he encontrado pues es un misterio José Santa María si está por ahí y escucha Milenio 3 que nos escriba que nos diga algo que vio en la cueva de la luna si salió como salió a lo mejor se le han quitado las ganas bueno vamos ahora a una de las casas que a mi personalmente tengo que decirlo ahora mismo me han puesto los pelos de punta desde la primera vez que acudí hace ya muchísimos años yo no sé si por la sugestión o histeria ya en la que vivía inmersa esa familia pero todos conocemos tenemos en mente se ha convertido en un expediente X español clásico la historia de la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro en Vallecas y la posterior intervención policial en noviembre del 92 interesante este dato amigos 27 de noviembre del 92 la policía interviene dejando registro de diferentes elementos que tienen que ver con fenómenos aparentemente paranormales armarios que se abren y se cierran rasgaduras en algunos lugares una sustancia parecida a babas y la muerte de una niña muy aficionada al espiritismo bueno antes de esa intervención de la policía prácticamente cuando los casos estaban bulliendo y la familia Gutiérrez Lázaro se veía obligada a dormir en un pequeño saloncito un piso muy humilde en la barrera de Palomeras de Madrid e incluso poniendo muebles en la puerta trancándola porque estaban convencidos que una aparición de aspecto negruzco estaba adueñándose de la casa después de la trágica muerte para algunos sin resolver extraña de su hermana y hija Estefanía el documento es valiosísimo porque demuestra que el periodista estuvo allí es el programa turno de noche Diego si es el programa turno de noche presentado por Juan Antonio Cebrián desde el 90 hasta el 97 uno de los integrantes del equipo de aquel equipo de turno de noche era César Cid un periodista al que Cebrián con su habitual manía de poner motes a su equipo llamaba el vampiro porque tenía esas ojeras una piel blanquecina llegaba a onda cero con una ropa oscura bueno César Cid recibió en la redacción de turno de noche la llamada de Concepción Lázaro que era oyente del programa contándole lo que estaba pasando en su casa el 2 de octubre del 92 César Cid se desplaza a la calle Luis Marín y empieza a entrevistar a los miembros de la familia en el primer corte que vamos a escuchar los miembros todos los miembros de la familia le cuentan sus visiones de una extraña sombra que ven a lo largo de la casa de una extraña presencia que duvina tú has visto esa manifestación tú has visto esa formación como es si yo lo vi en la foto y una vez pero era alta y fuerte y blanca en la foto y en la habitación apareció negra negra con forma humana muy alta descríbeme esa sombra negra como más o menos pues de forma humana pero muy alta y muy fuerte muy fuerte ¿le veías un rostro alguno? no no simplemente una sombra ¿qué sentiste tú cuando la viste? yo nada yo cogí estaba en la cama lo vi y me acorroqué y digo pues vale que sea lo que quiera una vez a la mía pero la sombra en mi cama y está no la presión no la cerré todo o sea que estaba oscuro y sí vi una sombra pero yo no la he visto nada más que una vez luego mis hijos los otros el mayor sí la ha visto en su habitación por lo visto igual que si fueran frites sin cara el rostro lo único no se lo veía pero estaba dando vueltas a sus camas dando vueltas a su cama y como con una especie de desayón túnica sí igual que si fueran frites dice él yo estaba con mi hermano acostado ¿no? y entonces estábamos ahí los dos y mi hermano me llamó despacito y me dijo mira mira hay unos monjes rodeándonos yo me despecé ¿hay una mujer? hay unos monjes rodeándonos entonces yo me me desperté y lo vi que también y eran unos monjes todos de sombra y con capucha creo que estamos aquí todos muy atentos como toda la audiencia es un documento excepcional César Cid turno de noche Juan Antonio Cebrián hace ya 18 años y antes de la intervención de la policía antes de hablar de este caso y de lo terrible de esta historia Diego sin adelantar lo que ocurre en el siguiente fragmento vamos a ver el estado en el que vivía esta familia bueno es lógico es lógico pensar que que una familia a la que le están sucediendo todos estos fenómenos tiene que estar en un estado de alerta permanente en un estado de tensión absolutamente indescriptible vamos a escuchar este momento os pido la atención máxima conocemos esa casa esa puerta del baño donde la familia escuchaba la voz de la niña Estefanía diciendo mamá mamá la puerta del lateral donde murió según contaba la familia un abuelo y además diciendo jurando venganza en el momento de su muerte o sea todo eso era de una película de terror no sabemos donde acaban los hechos reales donde comienza la histeria compartida pero lo cierto es que hay una experiencia y un expediente de la propia policía dejando claro lo que se vive ahí punto por punto paso a paso por eso es un expediente aquí es español vamos a escuchar ese momento que yo creo que es muy potente radiofónicamente hablando meteos en esa casa de Vallecas y vais a ver lo que sentís suéltala suéltala mi hijo que ha estado aquí ¿dónde está la luz? ¿y se había activo? sí yo cuando he entrado también ¿y qué era? ¿cuál? yo que sé sí he entrado yo cuando se había aquí este es el cuarto ¿cuál es tu baño? este es el cuarto de Vallecas ¿esa puerta? sí, esa puerta pero es este es que yo ya no está ¿sí que teníamos aquí vos? claro que sí si lo he visto yo ¿y esa habitación ¿quién dormía en esa habitación? mi hijo mi hermana tu hermana ¿la cara dónde está Concepción? no sé ¿se ha escondido? sí ¡ay! 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 muchísimos amigos han dado un brinco también pero es el momento el estado de shock permanente la histeria colectiva también que están viviendo en esa casa no te da la impresión de que esa familia en concreto y le mandamos un abrazo porque yo creo que han sufrido muchísimo pero ha habido algo siempre alrededor de ellos yo no sé si es la propia histeria o hechos reales yo pienso que no mienten en lo que cuentan pero siempre que les hemos entrevistado siempre que yo hablo desde la subjetividad absoluta pero he sentido algo muy raro no sé muy raro en esa familia no lo sé yo creo que el estado de histeria en el que se encontraba toda la familia tiene mucho que ver y que algunas cosas que pueden ser de origen natural ya creían que eran producidas por su hija muerta ya cualquier cosa decían que era ella incluso si alguien llamaba a la puerta ¿te acuerdas el marco quemado? voces que se seguían escuchando y muchas veces eran simples ruidos con lo cual bueno puede que en un principio pasara algo que no pudieran explicar y que luego eso se convirtiera en un estado de histeria muy fuerte porque también era una familia que tenía problemas fíjate que yo estuve allí justo en el epicentro de aquella actividad porque en aquella época trabajaba para la revista más allá como reportero y un fotógrafo de la revista junto con el equipo Epta que entonces dirigía el padre José María Pilón con el propio padre Pilón acudimos para ver qué estaba pasando habían saltado algunos titulares en la prensa y ellos habían llamado la familia había llamado no solamente a la emisora de Juan Antonio Cebrián sino también al grupo Epta para pedir socorro entonces nos presentamos allí estuvimos charlando con la familia ellos por un lado nosotros como periodistas por otro después compartimos durante bastante tiempo impresiones sobre este caso y todo apuntaba a lo que comentaba Carmen que había un estado de hipersensibilidad en la familia por la muerte de la hija que había sido una muerte muy extraña justo después de bueno la niña se le descubriera que practicaba la ouija habitualmente que eso también surgió en ese periodo y no descartaba el propio equipo del padre Pilón que el niño este que hemos escuchado fuera el responsable de algunos de estos casos porque quisiera llamar la atención efectivamente porque todo se había volcado demasiado en la hija muerta la atención de la madre sobre todo de la madre la personalidad fuerte de ese clan se había volcado en exceso en la hija desaparecida no prestaba ni atención a su marido ni al resto de la prole todo el día hablaba de este asunto y algunos pensaban en el equipo del padre Pilón que quizá el niño podía ser el responsable de esto lo cierto es que yo vi ahí una de las actuaciones digamos psicológicamente más estudiadas y más sensatas del padre de José María Pilón porque en un momento determinado se colocó la estola bendijo la casa hecho agua bendita tú presenciaste el exorcismo de esa casa digamos el exorcismo más que exorcismo la bendición exacto el rezo para que aquello cesase y todo el mundo se quedó muy conforme yo noté que por ejemplo el padre se quedó muy conforme muy satisfecho con aquello máximo pero no así la madre y nos fuimos de allí sabiendo que aquello iba a continuar y de hecho continuó el documento es antes sin embargo tiene esa fuerza ese susto el niño la voz del niño el dramatismo la voz del niño la voz de la madre y todo en la habitación de la muerte de Estefanía que yo puedo decir que uno de los sustos grandes de mi vida es en esa habitación cuando me siento hablar con Máximo está llena de muñecas y de peluches y estamos preparando una cámara año 97 en una televisión local de Madrid y le pregunto a Máximo y su hija donde falleció entre convulsiones y después de hacer la oija y me dice ¡Ahí! en la cama donde tú estás sentado yo di un brinco pero algo de verdad o sea quedé muy mal delante de la familia pero todo aquel ambiente aquella habitación sin ventanas y con aquellos muñecos me impresionó se vivía en un estado de tensión absolutamente excepcional claro es que a mí lo que me ha impresionado de este documento y yo no he estado involucrado en asuntos poltergeist en tantos como vosotros pero alguna vez sí es que cada vez que vas a una casa a un local comercial a un lugar donde sucede presuntamente una de estas fenomenologías te encuentras ese tono de voz te encuentras una situación en que las personas están muy alteradas y que tienes que echar mano de toda tu racionalidad de toda tu profesionalidad para no sentirte arrastrado por eso que sí podría ser definido como historia colectiva de alguna manera y desde luego quien no lo haya quien no lo haya experimentado nunca escuchando estas voces tiene un ejemplo perfecto porque eso yo lo he visto repetido por lo menos en dos ocasiones más que me he acercado a investigar asuntos de este caso de todas formas como decía Javi es normal o podía ser que ese niño intentara llamar la atención ha pasado en otros casos de supuestos poltergeist que al final se ha descubierto que eran dos niñas que con una técnica súper estudiada al final hacían esos ruidos y hacía que sonara de determinada forma en determinado momento por sentirse un poco abandonadas por los padres claro eso es y en este caso yo creo incluso que por notoriedad porque veíamos que a la madre luego le gustaban mucho las cámaras de televisión los micrófonos y que contaba su historia siempre como si se hubiera prendido un papel con lo cual de una muerte extraña porque sí fue extraña súbita no esperada que causa un dolor en la familia que puede pasar algo luego pasa a un estado de histeria y a un cierto grado de notoriedad que les acaba gustando yo desde luego personalmente sí creo en la versión de Concepción y creo también en lo que comentáis de todo el aderezo que hay evidente en una familia en condiciones precarias y que les ocurre todo esto y que por fortuna ya viven en otra casa pudieron abandonar ese lugar de los hechos de la calle Luis Marín pero el documento es increíble porque es anterior a la intervención de la policía porque si algo es interesante de este caso es que la policía dejó constancia bueno los policías vivieron algo inesperado y Diego que te parece si brevemente damos un brinco de una casa misteriosa a otra casa misteriosa con micrófonos de por medio si hay una casa relacionada con el misterio famosa por antonomas en España es esta desde luego la casa de las caras de Belmez vamos hasta el 23 de julio de 1980 pegamos otro salto en el tiempo y volvemos a recurrir a medianoche en aquel día aquella noche Antonio José les conectaba con Felipe Garrigues el corresponsal en Jaén y hacían el programa hacían una conexión desde la misma cocina de María Gómez Cámara después de entrevistar a José Martínez Romero Felipe Garrigues se hablaba cara a cara con los protagonistas de esta historia y un elemento enejo interesantísimo estamos hablando del año 80 hacía 9 años de la aparición de las caras es una especie de rebrote donde aparece entre otras la dama de la copa terrorífica que dura unos días y el instante en que se habla de Belmez sigue plantando cara pero ya no iban turistas ya nadie hacía caso es excepcional la grabación porque es ese momento de olvido 9 años después de todo el silencio sobre Belmez en esa casa siguen pasando cosas impresiona escuchar a María Gómez Cámara en aquel instante en el que las caras estaban solas pero seguían ahí pero el personaje interesante es precisamente la dueña de la casa María Gómez Cámara ¿cuándo fue la primera vez que vio usted que las caras aparecían en el suelo de su casa? al día 23 de agosto ¿de qué año? del 71 ¿y qué fue lo que aparecía? una cara ¿cómo era aquella cara? pues aquí ¿cómo la cae? ¿en la cara? digamos que aquella primera cara que apareció representaba a un joven o una joven de larga melena ¿por qué se hablaban de estas caras? dicen que aquí antes había un cementerio y que son los muertos los que se reproducen en el suelo no sé el que lo investiga es que los saquen o sea que llevamos nueve años que siguen apareciendo las caras día tras día pues sí señor hay temporadas que hay muchas y otras temporadas menos pero no sé y han venido todo tipo de investigadores extranjeros y españoles ¿y cuáles son las conclusiones que han sacado? pues dicen que hay un fenómeno para los más son muy raros cosa más rara pues sí es raro supongamos que aparte de las caras ocurrieron otros fenómenos extraños ¿qué haría? bueno si ya se sintieron voces o ruidos o algo pues no tenía que espachar ni ni la sola ¿os acordáis Carmen Javier como María tenía mucho miedo no a las caras pero sí a los fenómenos que llamaba Germán de Argumosa concomitantes por ejemplo a las voces ella no quería escucharlas le daba muchísimo miedo y además nunca dejaba estando presente ella en la habitación hacer psicofonías nos teníamos que ir a otro lado de la casa de hurtadillas fuera de hurtadillas hacer pues en la cocina que hay al lado o en el pasillo porque a ella la daba miedo y si las hacíamos y lográbamos convencerla luego no podíamos ponérsela por si acaso se escuchaba algo qué curioso es escuchar a María Gómez Cámara como pasa con otros personajes y escuchar a un icono que parece que sigue ahí que no se ha marchado ¿verdad? y que de hecho en sí mismo ella era tan misteriosa como las caras más claro yo creo que cualquiera que la hubiera visitado durante los años que vivió y quisiera ver las caras y entrara en ese comedor o esa salita donde ella siempre estaba agazapada detrás de la mesa camilla la impresión de ver a esa mujer siempre anciana incluso en las fotos de 1971 siempre anciana impresionada yo creo que tenemos mucha información vamos a fragmentar si os parece este túnel del tiempo Diego vamos a continuar brevemente porque hay más documentos y yo creo que como han pasado tantas cosas fuera de los estudios en una próxima conexión volvemos a hablar de Zugarramurdi de sustos auténticos e incluso quizá incorporemos sustos vividos en Milenio 3 es solo la primera parte ocurrió fuera del estudio guía excepcional como siempre nuestro querido amigo Diego Marañón Diego un fuerte abrazo otro para ti y ahora muy atentos las noticias toda la información en la SER muy atentos todos a lo que está ocurriendo que en el mundo pasan muchas cosas realmente